hola bienvenidos de nuevo a mi canal como veis hoy tengo el tapete de mezclas así que quiere decir que hoy venimos con otro vídeo de mix media disculpa de mi mano pero ayer estuve comiendo la playa la suerte de vivir en una ciudad que mira al mar y me dio el sol justamente en esta parte pero bueno que no pasa nada así que bueno no me enrollo más porque lo que quiero es enseñaros hoy las técnicas que se pueden hacer con los brujos y de dónde vienen estos brujos bueno sabéis que son unos pigmentos que hay distintas marcas yo la que utilizo las tengo aquí que ya os las enseñé en un hall de compras que son barcraft brujo y ya os expliqué que lo pongo con alfileres y cada un cada color pues se lo he tintado para saber cuál es y de dónde me ha venido mi afición a los brujos pues como muchas cosas de un taller fui a un taller de la senrisa creativa donde hicimos este álbum me encantó me encantó la verdad es que creo que es el taller que más me ha gustado realizar os lo voy a enseñar y luego pues vamos a ver las distintas técnicas este está forrado con cartones si os dais cuenta tiene estampados unos sellos con la tinta versa mark sin poner polvos de embossing y luego con el dedo se esparcen los pigmentos este cordón este trozo de tela también lo vamos lo llené de brujos mirad qué efectos más más bonitos quedan estos así en marrón ahora es que me enamoré de estas técnicas porque son una pasada es luego conforme vayamos haciendo los ejemplos os explicaré pero para que veáis qué preciosidad de colores de tonos unos solos polvitos hacen esta cantidad de efectos y la verdad es que me me encantó y una vez enseñados el culpable de por qué me encantan los brujos pues voy a enseñar o voy a explicaros las distintas técnicas para eso he recortado estos tags de cartulina canson esta que espera mix media de 200 gramos y también he recortado dos cartones un poquito más grandes luego que voy a necesitar pues nada voy a necesitar los brujos en unos trocitos de cartulinas también blancas restos que tengáis por ahí y luego aquí en esta bandejita tengo si no se me rompe pues nada tengo tinta versa fine tinta versa color bases de metacrilato agua fundamental polvos de talco y polvos de embossing blanco un pincel y luego también aquí tengo unos cuantos sellos que no los voy a utilizar todos pero bueno aquí los tengo así que voy a empezar por la primera técnica para ello bueno y sobre todo también la pistola de calor hay que tener a mano así que la dejo aquí y toallitas de bebé bueno pues en el primer tag lo que voy a hacer es la técnica más básica que es la de espolvorear con con los brujos voy a poner tres colores y espolvorear y luego darle agua este es el resultado he utilizado las pinzas porque como reaccionan con agua pues se 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 abomba el papel bueno vamos con la segunda técnica y para esta técnica lo que voy a hacer es embossing y para ello voy a escoger un sello a ver este sello de carabel que son estrellitas y lo voy a embosar con la tinta bueno primero le voy a poner unos bueno esto venden un aparato especial uy que se me va para que se queden los polvos de embossing en el sitio pero bueno a mí se me ocurrió no que vi por algún lado que se podía hacer con polvos de talco y como tenía esa botellita pues nada así lo he hecho y esto es nada es una brocha de maquillaje de un bazar voy a hacer la técnica de con embossing y polvos de embossing de color blanco pues así es como queda embosado con polvos de embossing blancos y luego poniendo los brujos os dais cuenta como solamente había estaba el turquesa pero tiene distintos tonos de turquesas bueno vamos con la siguiente técnica porque esto también se puede utilizar como acuarela y para ello tengo otro sello si lo encuentro tengo este sello de mintopía que es un corazón y a ver si con esta base me sirve sí vale y ahora lo que voy a hacer es que como va a ser tipo acuarela lo voy a estampar con tinta versafine o cualquiera que sea resistente al agua y vamos a ver esta técnica como acuarela pues así tenemos con la técnica como si fueran acuarelas porque como son pigmentos que reaccionan a la agua pues lo podemos pintar con con un pincel vamos ahora con otra técnica a ver cuál puedo hacer bueno para ello voy a utilizar otro tag a ver que busque el sello que quería estos sellos que son de círculos voy a estamparlos y luego voy a hacer los voy a estampar con tinta versafine y luego estamparé el mismo aquí lo recortaré y haré otra y y y y y y y y Mirad esta explosión de color, que es un color marrón, sin embargo ahí podemos ver, no sé si lo apreciáis bien, se pueden ver naranjas, verdes, azules, incluso en este. Y entonces esto lo podemos utilizar como el positivo, y ahora cojo otro trozo de cartulina, y lo que voy a hacer es pegar los circulitos en el mismo sitio. Es como queda este, hemos utilizado las cartulinas que se han manchado con el otro tag, y hemos hecho otro tag diferente. Ahora voy a hacer otra técnica, y para ello voy a estampar, pero solo con la tinta Versamark, es decir, que no le voy a poner polvos de embossing, y para ello voy a utilizar algunas de estas flores. Y ahora veréis que efecto más chulo queda. Ahora eso sí, mirad como van quedando mis manos. Voy a hacer la última técnica con los tags, y luego repetiré una de las que he hecho. Y es utilizarla como las tintas Distress, es decir, que voy a poner polvos de bruxos sobre esta base de metacrilato, y luego voy a poner el tag de cartulina. Bueno, pues así queda. Como si fueran unas acuarelas. Y ahora ya, sí, voy a utilizar los cartones, como tapa y contratapa, y para ello voy a utilizar, pues este sello de carabel, y lo voy a estampar con la tinta Versamark, y luego con el dedo, pues haré la misma técnica que he hecho con las flores. Bueno, y ese es el resultado que queda sobre cartón. La verdad es que estos sellos de carabel son espectaculares para fondos, y para este tipo de cosas. Y nada, ahora, pues solamente me queda hacerle agujeros a los tags y enseñaroslos uno a uno. Pues nada, aquí tengo este mini álbum. Bueno, pues no se puede decir mini álbumes. Pues eso, un conjunto de tags utilizados o hechos con los bruxos. Y os los voy a enseñar uno a uno. Esto lo he estampado al revés. Habéis visto que he puesto la cartulina, bueno, el papel de acuarela, encima del sello. La verdad es que era la primera vez que lo hacía. Pero como había estampado más sitio de sello y como era de caucho, pues la verdad es que no queda mal el invento. Este es con el embossing con los polvos blancos a tipo acuarela. Estos dos que van juntos. Estos con el dedo. Aquí también le he estampado un sello. Y por la parte de detrás. Así que nada, Estos son algunas de las técnicas que se pueden hacer con los bruxos. Me encantan jugar con ellos. Y ya digo que he de dar las gracias a Lola de la sonrisa creativa por el taller tan chulo que nos dio. Y gracias al mismo pues he podido aprender estas técnicas. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.